Ahora a ver, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, confirmó que como parte de su gira por África viajará a Sudáfrica, algo a lo cual recién se refería a Xavier Aldeco. Nuestras oraciones y pensamientos están con el pueblo de Sudáfrica, especialmente con la familia de Nelson Mandela. En los próximos días, una vez que me retiré de Senegal, voy a viajar a ese país. Hace un tiempo tuve el privilegio de reunirme y conversar con Madiba, y debo decir que es un héroe para mí, pero estoy convencido que no soy el único que piensa eso. Creo que Mandela es un héroe mundial. Si hay algo en lo que todos coincidimos, es que a pesar de que Mandela deje este mundo, su legado va a permanecer con nosotros por siempre.